2, 2, 2 Fuego, fuego, fuego Y te pongo el odio, la furia maligna Tienes que tener pensado, producto de la obligación Si eres despedido, y seas arroz lo vivo Quieres liberarte, la sed es esta sensación Si eres despedido, y seas arroz lo vivo Si eres despedido, y seas arroz lo vivo Si eres despedido, y seas arroz lo vivo Y por todo el poco estarás Por todo el poco estarás Bueno, un saludo a todos Nosotros somos Perfecho World Faith Tenemos 14 años de vida artística Todo inicio en el 2006 En el barrio Tunal, en el sur de la capital Pues realmente fue como una cuestión de un encuentro de amigos Que disfrutábamos la música Y se creció ese proyecto a lo que es hoy en día Tenemos 3 álbumes de estudio Estamos produciendo ya el cuarto Que va a ser muy chimbado Esperamos que lo disfruten mucho El primero es Justicia, Libertad y Decadencia El segundo es VH Award y el último de Orleans Estamos promocionando un EP que se llama Hell House Y la verdad pues, la experiencia de lo que ha sido el metal para Perfecho World Faith Se ha traducido en la historia de nuestras propias vidas Justamente este año estamos celebrando 10 años de nuestro primer trabajo Justicia, Libertad y Decadencia Y pues, tenemos preparados muchas cosas con respecto a este lanzamiento Ya que este álbum fue lo que marcó lo que seríamos en un futuro y lo que somos hoy en día Bueno, Perpetual Warfare venía de una buena racha como lo acabas de mencionar Realmente fueron muy buenas fechas las que tuvimos el año pasado Además, creo que es uno de los años en donde más conciertos hemos tenido Realmente giramos por Norteamérica, México y Colombia Entonces, fue un buen recorrido el que hicimos promocionando el Album Airlines Nosotros para este año teníamos planes de seguir girando por fuera del país Lastimosamente la situación del COVID nos afectó en esos planes precisamente Pero no afectó, digamos, los planes a largo plazo Sino realmente se aplazaron un poco porque pues con esta situación es muy difícil moverse Y realmente planear algo fuera del país, ¿no? Pero los planes siguen firmes y bueno, eso era como principalmente frente al tema de tocar, ¿no? Frente al tema del booking y lo que es giras Pero con la banda hemos estado trabajando 100% en la producción de nuestro cuarto álbum Lo que decía Will ahorita, creo que es el mejor álbum que va a lanzar Perpetual Warfare a la fecha Además tiene un trabajo que hemos hecho desde ya más o menos un año larguito Hemos tenido una cantidad de riffs ahí guardados que realmente estamos muy ansiosos de mostrar a la gente Porque sabemos que les va a gustar mucho Bueno, pues justamente como les decía, este va a ser uno de los puntos donde vamos a poder convertir con ustedes A través de una pantalla, porque los audiovisual no se puede, obviamente por las situaciones del COVID Pero el 29 de agosto vamos a tener un concierto en S of Spades Vamos a tener un live session para todos ustedes Celebrando los 10 años de justicia, libertad y decadencia Vamos a tocar todo el álbum en su totalidad Aparte de eso tenemos otras sorpresas Vamos a tener rifas, vamos a tener concursos Queremos que ustedes se conecten con nosotros Como siempre lo han hecho en concierto, en vivo Esta vez nos toca pues en pantallas, pero queremos compartir algo bien especial con ustedes Como les decíamos, el justicia, libertad y decadencia no solamente para Perpetual Warfare Marcó la evolución y la historia del trash metal personalmente Sino también marca un trabajo muy importante en la historia del metal nacional Entonces este 29 de agosto lo único que queremos es que nos acompañen Que estén ahí súper pendientes en su computador, inviten a sus amigos a través de redes sociales Destapen una cerveza y gócense de este show, tendremos muchas sorpresas Y aparte de eso, pues bueno, 10 años de un álbum no se cumplen todos los días Ah, realmente estamos depositando todo nuestro esfuerzo en el evento del 29 de agosto en S of Spades Esperamos a todo mundo conectado, sabemos de que va a haber gente de toda Latinoamérica El trash metal tiene que seguir vivo, ya sea con COVID o sin COVID Entonces ahí los esperamos a todos conectados ¿Qué más? No, pueden buscar nuestra página web Ahí van a encontrar mercancía de la banda reciente que también acabamos de lanzar Para que tengan su pinta para el día del lanzamiento de este concierto Entonces ya saben, ahí nos vemos Hey, también queremos enviarle un saludo a todos los seguidores y toda la gente que está pendiente de metal latino Al viejo Filadermo y a todos los que están envueltos en la onda del metal Saludo, Perpetual Warfare ¡Escupida! Gracias por ver el video.